Bueno chavales, aquí Rod comentando, como veis en el título, Lionel, Andrés, Messi, Cuchetini, ya no es jugador del FC Barcelona. Acaba su contrato el 30 de junio, ya estamos a 1 de julio, y no es jugador del FC Barcelona, con lo cual cualquier equipo puede negociar con él. Sí que es verdad que la última decisión y la última palabra la tiene él para seguir negociando. Puede haber equipos imperfectamente que le puedan pagar más que en el Barcelona ahora mismo. Pero ya no es jugador del FC Barcelona. Diremos adiós a Messi, se quedará tras llegar a Agüero, renovará mañana, renovará cuando acabe la Copa América. Yo sinceramente creo que va a renovar porque trajeron a su amigo Agüero, y es un incipiente para que él se quede, porque Laporta lo sabe. Y poco a poco están haciendo un equipo un poco más competitivo, están teniendo fichajes y con lo cual yo creo que se va a quedar. Pero ahora mismo, no es jugador del FC Barcelona, está libre. Y bueno, déjenme en los comentarios a los que da que opinéis sobre esta noticia, y nos vemos en la próxima. Chao.